Desde que era un niño, me encantaba jugar con Kennex, Legos, Meccanos. Para mí era una pasada abrir la caja, poner las piezas encima de la mesa o del suelo, empezar a construir nuevas estructuras y que el límite solo fuera de la imaginación. ¿Os imagináis tener una caja con millones de piezas de Lego? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Millones de pequeñas piezas que funcionan como nanomáquinas y que también son conocidas como proteínas. Las proteínas desarrollan multitud de funciones. Por ejemplo, son las que se encargan de transportar el oxígeno de nuestros pulmones al resto del cuerpo. También son las que se encargan de generar la energía que nos permite movernos en el día a día. Y también son las que se encargan de copiar la información de nuestras células para transmitirla a futuras generaciones. Como veis, las proteínas son increíbles. De hecho, si pudiéramos viajar al interior de una célula, seguramente nos sentiríamos como en un parque de atracciones donde podríamos ver todas estas proteínas moviéndose de un lugar a otro y jugando con ellas y aprendiendo sobre sus funciones. De la misma manera que nosotros podemos coger diferentes piezas de Lego, unirlas y formar estructuras más grandes, lo mismo podemos hacer con las proteínas. En este caso, aquí tenemos unos modelos impresos con 3D de unas proteínas que siguen como amplificadas muchas veces. Y estas proteínas, nosotros podemos hacer que interaccione entre ellas para formar otra estructura, como por ejemplo, en este caso, un nanotubo. En el laboratorio, lo que nosotros estamos haciendo es modificar proteínas para generar nanopartículas, como en este caso de aquí. Esta nanopartícula está hecha de dos componentes, uno que es las proteínas amarillas y el otro que son las proteínas azules. Estas nanopartículas las podemos utilizar, por ejemplo, para transportar medicamentos. Las cargamos con un medicamento y después hacemos que lo transporten hasta un punto concreto de nuestro cuerpo para así, por ejemplo, reducir efectos secundarios. También las podemos cargar, por ejemplo, con información genética, para utilizarlas en terapia génica y modificar la información de células que tengan algún tipo de mutación. Y ahora, lo que también las estamos utilizando es para estudiar la estructura de otras proteínas. ¿Y por qué queremos estudiar la estructura de otras proteínas? Bueno, lo que pasa es que la estructura nos da mucha información, por ejemplo, sobre la función y la implicación que puede tener una proteína en una enfermedad. Pero el problema es que muchas proteínas son tan pequeñas que no las podemos ver con el microscopio. Con esta tecnología que nosotros estamos desarrollando en el laboratorio, lo que estamos haciendo es generar nanopartículas a las que podemos pegar estas proteínas que son tan pequeñas y como entonces está unida, el microscopio puede ver el conjunto y después nosotros lo que podemos hacer es aislar la estructura de esta proteína tan pequeña. Gracias a esto, ahora podemos descubrir la estructura de centrales de nuevas proteínas y quién sabe si una de estas nuevas proteínas que descubrimos su estructura nos permitirá encontrar una cura, como por ejemplo una enfermedad como el cáncer.